Un hombre de 26 años de nacionalidad alemana fue el autor del tiroteo ocurrido en la localidad de Rotamsee, en el sur de Alemania, que ha costado la vida a seis personas y ha dejado a otras dos heridas graves, todas ellas miembros de la familia del agresor. Las víctimas mortales son tres hombres y tres mujeres de edades comprendidas entre los 36 y los 69 años, incluidos el padre y la madre del atacante. Los hechos ocurrieron en un establecimiento viviendo cercano a la estación de Rotamsee, una población de 5.300 habitantes del estado de Baden-Württemberg, al norte de la capital Stuttgart. Tanto el agresor como algunas de sus víctimas vivían en el local donde se produjo el tiroteo. Los primeros indicios apuntaron a un drama familiar, cuestión que se confirmó pocas horas después de producirse el ataque. Según las fuentes policiales, el agresor, que fue detenido de inmediato, tiene licencia de armas como aficionado al tiro deportivo y los disparos los efectuó con un arma corta.